Suspenderán en Oaxaca los operativos de verificación vehicular. El secretario de gobierno Jesús Romero López informó la moratoria de este sistema derivado de las diferentes deficiencias e inconvenientes de la ciudadanía oaxaqueña al respecto del tema. Para el tema de la verificación vehicular. Vamos a reiniciar primero, es una necesidad para mantener un ambiente sano, adecuado, para mantener los estables de la bebida del aire de las cocaquinas. El secretario señaló que esta suspensión se hará de manera temporal para realizar una revisión puntual y eficiente, además de habilitar más centros de verificación. Será hasta el mes de enero del próximo año cuando se inicie una nueva fase del proceso de verificación. No hay una condición que nos quiera ganar a cumplir con la verificación vehicular para que todos los centros de un medio ambiente saludable. La resistencia de los centros de un ministerio. Se nos ha hecho olvidar información que en algunos de los medicamentos es muy eficaz el servicio. No se entregan los hijos fiscales. El proceso es muy lento. Romero López comentó que esta acción instituida por el gobierno pretende mejorar la calidad de salud. de vida de la ciudadanía, contrarrestando la contaminación y favoreciendo al medio ambiente. de vida de la ciudadanía, contrarrestando la contaminación y favoreciendo al medio ambiente. Entonces, dejo claro que no hay necesidad. Se van a suspender los objetivos de la policía real. Informo para Noti 13, Alexandra Hernández.